El Partido Popular saca casi tres puntos de ventaja al PSOE en intención de voto tras las elecciones gallegas y el estallido del caso Coldo, según el barómetro de marzo del CIS. Hecho público este miércoles, en caso de celebrarse unas elecciones generales, los populares ganarían con un 34% de los apoyos frente al PSOE, que obtendría un 31,3%. Vox sube dos puntos con respecto al mes anterior y se situaría como la tercera fuerza más votada, con un 9,9%, y sumar que gobierna con el PSOE reuniría al 9,2% de los votantes y perdería un punto. El barómetro de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas correspondiente al mes de marzo, el primero tras la primera votación de la ley de amnistía en el Pleno del Congreso, el estallido del caso Coldo y las elecciones gallegas, sitúa al PP casi tres puntos por encima del PSOE, rompiendo el empate técnico del mes anterior. En concreto, la encuesta sitúa al PP en cabeza con una estimación de voto del 34% y 2,7 puntos de ventaja sobre el PSOE, que se queda en un 31,3%. Los populares sacan además cinco puntos a los socialistas en voto ya decidido, con un 25,2% por el 20,8%. Por su parte, Vox escala hasta la tercera plaza y anota una estimación de voto del 9,9%, por delante del 9,2% de sumar, que hasta ahora mantenía con holgura la medalla de bronce.